Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A-I-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La rima esta noche es así Ya sé que es que voy a hacer Miguel, esto es para ti, cuando te vives a editar Esto voy a comenzar Hasta a viaje A comenzar a hacer Do género Promo o no, para me habituar con la cámara Y conseguir conversar como se fosse con otra persona Teoricamente estoy a hablar con una cámara Y al mismo tiempo estoy a responder a mi cabeza Que no tengo lógica ninguna Pero soy yo, Miguel Entonces... Vamos comenzar Ya acordei Muita tarde No devia ter acordado Acordei... Quer dizer Tenho ultimamente acordado a esta hora Mas pronto Acordei eram por volta... Teoricamente acordei a uma Mas dormir e não dormir Dormir e não dormir Acordar ou não acordar Ficou por volta de... Acordei lá por volta das duas Ainda não almocei No momento é se almoçar Mas depois na ronha aqui Ronha ali Programas de televisão Coisas... Merdas Vá Então... São... Precisamente São... São... 4h20 4h40 E o plano É... Devo estar focado Devo E o plano é... 10 minutos de aspirar Tenho que aspirar A casa Por causa... Por causa do quê? Explico o porquê Por causa desta coisa aqui E eu tenho que aspirar... Está focado E eu tenho que aspirar Em 10 minutos Porquê? Agora porquê? Porque primeiro tenho que ir ao banco Para ver... Não estou focado Estou Tenho que ir ao banco Porquê? Tenho que levantar dinheiro tengo que ir a tabacaria, sí, yo fumo, pero tú ya sabes, ¿no? tengo que ir a tabacaria comprar tabaco y después tengo que pasear aquella persona que vieron a pecado entonces, ¡bora lá! ¡Gracias! 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 Acabas. ¡Acabas! Ahora, tengo que comer cualquier coisinha e vestir-me. Ahora a parte de comer la coisinha. Bien, esto podría hacer tipo aquellas gajas de culinario que aparecen en YouTube. Ahora, muy bien, voy a disfrutar de un pedazo de pão. Y unas cosas, ¿está? De Filadélfia. Si no tienes algo parecido, voy a hacer un supermercado más próximo, como nosotros que somos patrocinados por... No, no somos patrocinados por lo menos. Só me apetece comer cualquier coisinha, por eso... Lá está, comer cualquier coisinha. Pão. Mais isto. Mais isto. Filho da puta, do cartón fiquei sem... Ai, foda-se. Fiquei sem memoria no cartón. Puta que pariu, tenho de comprar um cartón maior. Já comi. Já vesti-me. Vou sair de casa. Sim. Algo más dinero que BMW. Porque mi flow está cool. Mi peinado cool. Mis uñas están cool. Mis guantes son cool. Mis sombreros cool. Mis botas son cool. Algo más dinero que BMW. Dime. Una y otra vez lo que te gusta. Enséñame. ¿Qué es lo que tú dices que me asusta? Espéntate. Deja que estás sencillo y al se luzca la gente. Me mira y me robo el show. Dime. Una y otra vez lo que te gusta. Enséñame. ¿Qué es lo que tú dices que me asusta? Espéntate. ¿Qué es lo que tú te gustas? Aviso ya que hacer vlog durante la ciudad es muy extraño. Principalmente aquí en Ovario. Toda gente lo conoce. ¿Conhece? ¿O sabe quién tú eres? Y pues... Mas eso de repente, a poco a poco, vas a ir a esperar los ojos todos y todo. Ahora solo falta... Ahora solo falta llevar cabelo Voy a cociar, sí, ya que voy a intentar hacer un vlog para sí, vamos a ver lo que está, ok? Ya tengo la cadena, ya tengo la cadena, está aquí y ya la, ella quiere estar en su lapina para fuera. Ya tengo la cadena, ya que voy a hacer un vlog para sí, ya que voy a hacer un vlog para sí, ya que voy a hacer un vlog para sí. Ahora voy a continuar a explicar porque que es difícil filmar aquí y filmar-me cuando estoy a andar, cuando estoy a hacer mi vida a vida. El Alvaro tiene 55 mil personas, es la tierra de Pondeló, de Peixeiras, de Vareiras, de Azulejos y de Carnaval. Muita gente diz que Torres Vedras es el mejor carnaval de Alvaro. Yo no concordo, el mejor carnaval que existe en Portugal es el de Alvaro. Pero por que que es difícil filmar en cuanto hay 55 mil personas? 55 mil personas son muchas personas. Mas, Alvaro tiene más de 20 freguesias. Y ya está, las personas alastran-se por ahí. Y no es solo eso, yo vivo en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad las personas saben todo. Y en el centro de la ciudad, para mí que es difícil, no dejar de ser tipo aldeia. Toda gente sabe quem es aquella persona o desconfia por eso. Es una cosa que tengo que mentalizar. Que no ficar perturbado para lo que otras personas pensen cuando estoy a filmar. Se calhar, fuera de aquí de Alvaro, se sinta más a la voluntad de filmar con la cámara. La espetada en mi cámara, en mi cara. Una cosa que se va a perceber en los vlogs es que yo troco mucho todo. Y no es solo eso. Hay dos tipos de personas que vienen a Alvaro. Hay las personas fixas y las personas menos fixas. Son jóvenes, son pais que estudaron digamos y que son más a frente. Enquanto hay las personas menos fixas que pueden estudar, ¿no? Son aquellos mitras, como se dice. Aqueles gajos que andan con las músicas de los altos berros ahí en la calle. Con aquel estilo quietozinho. Y aquel estilo muy... Un street muy mal. Y esas personas hay mucho aquí en Alvaro. A pasear que hay Alvaro. Hay muchas personas así que hay Alvaro. Y eso, ¡eh pá! Y nerva-me. Y es difícil filmar porque ellos son... Mas eso hay en todo sitio, ¿no? Y hay otro tipo de personas que son las personas más velas que gustan de criticar todo. Passan por ti, a mi cadela, que fue estabilizada. Y ella engordó. Ella engordó, pero está en el peso ideal de ella. Ella estaba gordita, eso es verdad. Pero si las personas dicen, ¡ah! Ella tiene que correr más. No. ¡Ah! Ella tiene que hacer más ejercicio. ¡Ah! Ella anda a hacer dieta, ¿no? Pero siempre en ese tono de gozo. Ok. Pero... Las personas hablan aquí sin pensar mucho. Y son labrigas, ¿no? Pues estas personas... Son, ¿qué? 10% de la popularidad de Alvaro. Es solo un 10%. Pero esos 10% parece que andan siempre juntos y están siempre en todo sitio. Eso es que me enerva. Pero pronto. Nem toda esta gente puede ser normal. Y si fuera normal era un poco extraño, ¿no? Estoy acabado de dietar y... No está mal. Para la primera vez. No está nada mal. Tengo muchas cosas para mejorar. Y pronto. Acaba así. No final, voy a intentar siempre hacer. Bater un ápice con un poema. Vamos ver si esto fica bien o si no. Pero pronto. Espero que amanhã tenga vontade otra vez de filmar. Que sea un poco más interesante. Pero... Estaba a esperar que fosse más fácil. Pero pronto. Tengo que hablar abajo. Que ya es... Meio mucho. Y pronto. Hasta luego. 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 Hasta luego.